¿Qué es el simposio sobre cáncer de próstata? Se van a hablar los distintos tópicos o aspectos del cáncer de próstata y los nuevos avances en las distintas terapias. Este proyecto así de simposio, que ya lo llevamos ya hace algunos meses, no lo podríamos haber llevado a cabo sin la colaboración y el apoyo a la concejal Cristina Adal, que muchas gracias Cristina. Gracias a él fue declarado de interés provincial ante la Cámara Senadora de la provincia. Y al señor Darío Barandalla, que me ha dado una mano muy grande en cuanto a la organización de todo lo periférico, lo que corresponde a este simposio. Bueno, este simposio, como dije, va a tratar del cáncer de próstata y van a venir expositores. Hay 14 expositores, o sea, 14 expertos que vienen a dar sus experiencias en este tipo de enfermedad, que es una enfermedad que nos apabulla, es la tercera causa de muerte del hombre. En realidad es para profesionales porque el nivel posiblemente es un poco avanzado para la gente, pero el que quiera acercarse es abierto, es gratuito. El día viernes 31 y empezamos a las 9 de la mañana. Tanto el municipio, con el señor Intendente, cuando le comentamos del apoyo a este simposio aquí en San Rafael, agradecidos con la federación y con el doctor Grau, porque no solamente se va a llevar adelante en el Congreso de nuestro departamento este simposio de cáncer de próstata, sino también esto implica que aquellos que nos visitan, en algunos casos, se va a dar la oportunidad de conocer por primera vez San Rafael. Entonces va de la mano de que puedan elegir nuestro departamento en un futuro. Siempre tratamos de aportar y de apostar a que sean más congresos los que se lleven adelante en nuestro departamento, para de alguna manera también dar la oferta turística que siempre pretendemos. Así que ya al doctor Grau, agradecido por elegir y optar por San Rafael y a quienes nos visitan, nuestros profesionales de otras provincias, incluso a los disertantes del exterior, bueno, darle la bienvenida, que puedan tener una muy buena estadía.